Música 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 Será porque no nos ha leído, hoy es que no te canso ninguna preocupación Ya, no es ya, y tu recuerdo me parece que te voy a subir Ya se va a escapar de la luz cuando veas Y ya no sé que cómo estás, porque no sé si dónde vas Y ya no sé que cómo estás, porque no sé si dónde vas Y ya no sé si dónde vas